La problemática la cual nos llevó a crear nuestro prototipo sería la problemática que hay mucho aquí en México por la industria tequilera, que sacan mucho el desperdicio del abasto. Ustedes han pasado por ahí por la industria y huele mal. Lo que pasa es que este abasto se tira y en su día puede contaminar ya sea... ...el suelo, agua y aire por no darle una gestión adecuada a este hecho. Nuestro objetivo es crear una caja totalmente bróxica con este material que es el gabazo. Este material lleva nada más el gabazo y el pegamento. El pegamento es pegamento para madera que después podría sustituirse. Los pasos que llevaron fue su lavado principalmente, luego su machaca, luego cuando lo combinamos con el pegamento y ahora sí el secado. Bueno, nuestro enfoque no es solo hacer un producto. Aquí estamos individualmente diciendo que vamos a hacer una caja. Pero puede abrirse a más alias, más productos, cómo ayudar a la agricultura. El motor de la germinación, haciendo que nuestras plantas sean más adaptables, más regular su estrés, aumentar sus niveles químicos, aumentar los beneficios, más tallo, más raíz, como pueden ver en la imagen. De ahí pasan a un proceso de secado, a una cama de secado a sombra. Se seca la planta sin que dé la luz del sol porque evaporaría nuestros nutrientes. Se tritura y lo que hace esto es que nuestra planta tenga un mayor aporte aromático, de sabor y de beneficios. Entonces, ya teniendo estos, nos vamos al laboratorio. En el laboratorio se hacen los concentrados de estas plantas para la elaboración de las bebidas. Se hace el concentrado. Anteriormente aplicamos encuestas sensoriales para saber qué formulación nosotros podemos utilizar que le guste a las personas. Entonces, se hace esto, se agrega un conservante, se agrega un endulzante y no se agrega ningún conservante artificial. Les voy a explicar por qué no se utiliza ningún conservante artificial. Y es porque nuestras plantas, la menta es muy rica en el ácido rosmarínico. Esta funciona como un conservante natural, haciendo que nuestra planta sea estericepuda. Y así colocamos una sobre otra, las vamos conectando y así hacemos una corriente. Ahorita vamos a medir el voltaje para que vean que realmente es posible obtener este voltaje con plantas. Lo conectamos aquí. Y aquí nos da que tiene 1.65, más o menos, 1.6. Entonces, ¿qué pasa? Es posible obtener energía con plantas. Solamente necesitamos ver cómo aprovecharla de mejor manera. Hemos llegado a obtener hasta 6 voltios con las plantas. Mientras más plantas, pues más voltaje. Y pues está todavía en proceso. O sea, necesitamos desarrollar más, disminuir la cantidad de plantas. Y pues mejorar y pues hacer un producto estable. Y más concreto. Gracias. 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 Gracias.